Gracias por venir, por seguirnos, por informar al misionero de dónde andamos. Venimos de una gira que empezó temprano en Alem, donde hicimos varias cosas ahí, después fuimos a Aristóbulo del Valle, una reunión primero con la agencia de noticias Guaxurari, y bueno, después es un almuerzo con los militantes, una charla de trabajo, explicativa, parecida a esta, pero esta de los jóvenes, y aquella era de militantes. Así que, contentos, porque la verdad que la gente está muy entusiasmada, tiene ganas de trabajar, tiene ganas de hacer y decir y enseñar qué significa la boleta misionerista, la boleta corta, y bueno, de hacer la corta y votar primero la nuestra y después la otra. Sí, en este caso la misión es justamente eso, informar a los jóvenes sobre boleta corta. Exactamente, que en estas elecciones hay que repetir lo que pasó el 2 de junio, pero con la boleta donde están los 4 diputados a candidatos, precandidatos a diputados nacionales, titulares, 3 y 3 suplentes, quienes habla, Ivone, Néstor y Chela. Así que bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy también con los jóvenes acá. Mientras tanto, a la espera del fallo a nivel nacional, ¿qué dice la justicia sobre la presentación de boletas separadas? Sí, pero más allá del fallo, ¿no? Yo creo que el misionero ha entendido y la tiene muy clara, el motivo por el cual nosotros vamos con esa boleta únicamente de los candidatos a diputados nacionales, que tiene que ver con el respeto que tiene la renovación al voto expresado ya el pasado 2 de junio. Y como lo dijo el conductor, no hay especulaciones políticas, porque muchos inclusive lo dicen, no, era más fácil ir con boletas largas. Yo no, yo creo que esas especulaciones están de lado, no se las usa, porque este proyecto tiene que ver solamente con los intereses de los misioneros. Y como tal, creo nos empodera, porque nosotros vamos a Buenos Aires, con el mandato del pueblo y de cada uno de los misioneros, y respondemos únicamente a los misioneros. Y eso nos hace libres y soberanos, como es lo que estamos transitando y hablando y transmitiendo, que ya se entendió, porque así nos votaron el pasado 2 de junio.